¿Cómo aplicar gestión de activos para lograr resultados más efectivos en las organizaciones? En el marco de la jornada técnica de MIS-SIM tuvimos la posibilidad de mostrar ejemplos prácticos de aplicación de la gestión de activos que permiten traducir la estrategia en resultados. Básicamente mostramos cómo a través de la gestión de activos podemos aprovechar para generar un aseguramiento de tal manera que esa estrategia, a través de un ciclo de planeación, ejecución, verificación, aseguramiento y con un liderazgo fuerte, se traduzca en resultados. E identificamos cómo son las barreras que tienen las organizaciones y qué deben hacer para efectivamente lograr ese ajuste que se requiere y obtener los resultados que esperamos. ¿Cuáles son los desafíos en las empresas? ¿Para implementar una eficiente gestión de activos? La principal barrera consiste generalmente en no tener una estrategia clara y bien definida, o a veces con dificultades en lo que tiene que ver con su claridad para alinear a la organización. Cuando eso se tiene tenemos el 10% del ejercicio, el 90% es ejecutarla adecuadamente y para eso lo fundamental es, además de tener unos planes muy claros y muy bien desarrollados, un seguimiento a intervalos cortos y sobre todo una dinámica organizacional orientada a la generación de resultados. Liderazgo y cambio cultural son elementos claves para lograr que la gestión de activos sea exitosa. ¿Cuáles son los mayores retos para las organizaciones en el marco de la transición energética? La gestión de activos es una excelente herramienta para procesos como el de la transición energética porque permite precisamente hacer un proceso más asegurado para las distintas fases del ciclo de vida de la gestión de activos. Desde su diseño, en la construcción, en la operación y mantenimiento, mejoramiento e incluso en la desincorporación de los mismos, se constituye una plataforma adecuada para generar una transición bien llevada y que de los resultados que las organizaciones esperan.